Cada vez que siento el sol, todo mi cuerpo es tuyo En mi esposa, pierdo otro brazo Si se quiera, ni siquiera la consigo Ya me sueguen raras todas mis paradas No es la luz, ni siquiera la consigo En mi esposa es tuyo Oye, ¿por qué déjame decirme que vamos a morir lo que es el amor que ha pasado conmigo? Pero también, acérdame No se quiera, no se quiera, no se quiera No ha quedado nada, ya que validoso Nada más que rompe el corazón y nada más que rendidudo soy ¡Gracias! 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 Pues aquí estamos en Santa Ana 2023 en un cierre En un cierre siempre, como lo he venido diciendo, familiar Y como podrán ver, la gente Pues es una cola gigantesca Pues de tres cuadras Porque nos vamos hasta donde está el teatro Y a un poco más para allá Pero siempre es, es domingo venir a tomar Torito Torito que tiene toda una historia Y que pues vamos a buscar a Lorenzo Que Lorenzo ha andado mucho, muy activo estos días Ahí está Lorenzo precisamente Y siempre, siempre amable Siempre nos explica cuál es el proceso de realizar el Torito Es más, vamos a ver, vamos a meternos detrás del escenario Para ver cómo es todo este asunto del Torito Vamos para allá Pues se dice fácil, pero no, no, no Y lo guardaron el del año pasado, lo lavan O sea, es un show, ¿no? Sí, es un tanque nuevo cada año Con toda la manguera, todo lo que lleva Porque lleva este proceso diferente Hay que limpiarlo bien, con higiene Para que la gente sepa que lo que está tomando Pues es una bebida muy bien, muy sana Aunque lleve su alcohol normal Pero es un Torito muy tradicional Aquí en Bocada del Río Y la autoridad municipal, el alcalde Nos pidió que se hiciera otra vez Y conjunto Lo estamos haciendo para toda la gente que nos visita Muchas gracias Todo un éxito como siempre Y la cola sigue y sigue Y la gente viene y se trae sus vasos Y esto es Santa Ana 2023 Ya para cerrar Pero han sido unos días mucho, muy intensos De sana, muy sana convivencia familiar Y ven, pues, qué bueno que a los niños se deseeñar Porque son las tradiciones de un lugar Que es 100% familiar Una tradición Que tiene, miren nada más esto Miren esto, qué bárbaro Qué bárbaro Que es el entusiasmo de la gente del pueblo Que dice, yo quiero participar Oye, pero no, yo me subo Yo voy Yo quiero estar en Santa Ana Qué bárbaro Qué bárbaro Qué Esto es el chorito De mil litros Aquí en Santa Ana 2023 Y ya se tiene, pues, no sé Ya vamos para cuánto Más de 40 minutos Y la cola sigue gigantesca Y siguen dando y dando y dando Y no sé, digo, para cuántas personas va a alcanzar Esto son para 5,000 personas Son las 7, 20 de la noche Y esto continúa Y no cabe duda Que el ingenio es Pero bien nada más O sea Como está lloviendo Pues una bolsa de plástico Y vámonos Y el torito Continúa Pues si van a ser Miren ya este maestro Anda vendiendo sombrillas Anda vendiendo sombrillas Es una oportunidad de negocio Excelente Como excelente es el torito De Santa Ana 2023 Ya el tritón se quedó Y ya siguen dando Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas Siguen dando el torito Y no se acaba Pues bien nada más Esto son las 7, 27 Las 7, 27 de la noche Aquí está Aunque se vea medio borroso O sea Vamos para hora y media Hora y media de torito Aquí en Boca del Río Y está lloviendo Y aún así La gente está aguantando el baño Por su torito Vamos para allá Pues vean nada más El ambiente Lo que les decía La gente Hay algunos que consumen hielo Hay vendedores De todo tipo Y hay un ambiente tremendo Y chequense A ver si pueden ver La lluvia Vean cómo está la lluvia Y la gente Feliz Bailando En familia Personas de todas las edades Que vinieron Por su torito Vamos a acercarnos Porque ya es hora y media De torito Y esto continúa Ya los que están sirviendo Ya hasta se sentaron Porque en serio Que está verdaderamente Maratónico esto Ya nos podemos acercar Tranquilo que llegó Por poco me caigo Este es el torito El Santana 2023 Vean nada más Vean Chequense el agua Vean esto Aquí se ve perfectamente Y ya la gente Está esperando Que empiece esto El último concierto Con un sabor Nostálgico La venta De sombrillas Una verdadera oportunidad De negocio Para poder ver El show Que en unos momentos más Se va a dar aquí En Boca del Río Ya todo listo Un, dos, tres A ver Ahh 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 ¡Fuera esa mujer!